El proyecto se llama Hortensia para nuestros héroes, no son 642, son 649, que por ley es la cantidad de muertos en Malvinas. Les cuento un poquito, si quieren ir apreciando la obra, cómo surge esta idea. Una artista que se llama Silvia Kuhn, de Pilar, ella hizo un viaje en el febrero del 2020 en un crucero a Malvinas y visita el cementerio de Darwin. Yo he subido fotos de su propia filmación, ella realmente lo que sintió fue una profunda tristeza y desolación en el lugar. Y ella iba con una flor perpetua, que son ese tipo de material como para poner en la tumba, y no lo puso por una cuestión de que hay carteles donde dicen que no hay que ni poner, ni llevar, ni sacar nada que no pertenezca. Entonces, a su regreso se contacta con la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas, les presenta el proyecto, les gustó el proyecto. La idea era llevar una flor a cada tumba de esas 230 tumbas que tiene el cementerio. Para ese proyecto ella necesitaba 40.000 pétalos trabajados en Benecitas, que es este material. Hizo una movida a nivel nacional y terminó recaudando 52.000 pétalos que en plena pandemia fueron enviadas a través de correo. Todo ese material está, incluso está armado, pero bueno, no hay vuelo humanitario en este momento, está conservado y a la espera de que en algún momento se pueda llevar. La idea seguía surgiendo, entonces la segunda idea de ella fue que se siembren, esa fue la palabra de ella, muchas hortencias en todo el país para que haya otra movida. Con sinceridad, cuando me anoté con mucho impulso, pero también con miedo a que si lo iba a poder hacer o no, porque tampoco es hace mucho tiempo que estoy haciendo estas cosas, ella daba clases de Zoom como para explicar cómo se hacían y lo primero que hice fue comenzar pidiendo unas tapitas, que no sé si algunos recordarán, yo pedía unas tapitas y la gente pensó que yo iba a hacer un mural o algo y la tapita solamente era un contenedor donde yo tenía que armar las flores. Esto está armado con Benecitas, que es un material de vidrio, tenían que ser blancas, tenían que ser de 3x3, porque está todo estudiado por la cantidad y en todos lados teníamos que respetar el mismo formato. En esa flor que ustedes ven, que es una hortencia, hay 649 pétalos, que es la cantidad de muertos en Malvinas, perdón, pero yo lo voy a leer para no equivocarme. Son 392 muertos de la Armada, dentro de esos 392 están los 323 que estaban en el área General Belgrano, 194 del Ejército, 55 de la Fuerza Aérea, 7 de Prefectura y 1 de Gendarmería. La artista presentó un proyecto de cinco flores a la comisión y la comisión eligió la hortencia por su gran significado. La hortencia significa gratitud, abundancia, valentía, templanza, agradecimiento. Sus flores apretadas significan hermandad y las flores blancas significan pureza y orgullo. Por eso es que ellos deciden que tenía que ser una hortencia. ¿Cómo conseguiste los materiales y con qué recursos hiciste todo esto? Cuando yo me anoté, primero pensé en hacerlo, después lo otro de algún lado iba a llegar. Me comuniqué con la municipalidad a través de Ivana Capelino, le conté la idea, ella enseguida me dijo sí, me encanta, me encanta. Y así fue todo el mundo que se fue, o sea, las pocas personas que les fui contando o que necesitaba un material o esto, tomá, llévalo, tomá, te lo presto, tomá esto, lo que sea, pero se hizo una compra en un solo lugar, me lo mandaron por correo y, bueno, ahí fue empezar a trabajar. ¿El resto lo puso la muni? La muni hizo la aprobación de, o sea, lo que es el material y lo que es la construcción del monolito, se eligió un lugar que tenía que ser acá en el centro, y la municipalidad también fue uno de los pocos lugares que hizo, el monolito lo hizo a través de ladrillos ecológicos, que es con lo que se está trabajando. La forma del monolito también se trató de respetar como el monolito que está en el cenotafio de Pilar, que fue la primera hortencia que colocó en el 2021 Silvia en ese lugar. ¿En todo el país se está haciendo de la misma manera el monolito? En este momento ya ha inaugurado en 63 lugares en toda la Argentina, hay mucha gente que por muchas cuestiones, burocracia, porque les cuento una anécdota, hubo tanto consumo de melesitas blancas que se desabasteció, entonces hubo que esperar que Muresco vuelva a producir esa cantidad, hay lugares que no tienen la misma cantidad de materiales, entonces por muchas cuestiones no se llegó para abril, hay muchas ciudades que lo van a inaugurar en junio para cuando coincide lo del área general Belgrano. Tengo conocimiento de un lugar en Mendoza que lo va a hacer recién para el feriado de agosto, y así se va a seguir sumando gente. Hubo una persona del grupo de WhatsApp que se formó a nivel país, que tenía un contacto con una diputada de Buenos Aires, la semana pasada entró el proyecto y ya está aprobado, se declaró de interés cultural el proyecto Hortensias para nuestros héroes en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, pero en el listado figuran todos los lugares y se va a hacer para que esto sea declarado de nivel nacional.